hola amigos como están aquí andamos grabando otro vídeo este vídeo es relacionado a otro escáner es un escáner que me llegó que me mandó una compañía para que hiciera este vídeo y pues se los voy a enseñar y pues ustedes toman la decisión que les parece me dan su opinión pueden comentar en los comentarios del vídeo que les parece el escáner es un escáner normal no 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 crean que es algo muy avanzado pero es convencional pero está bueno estaba leyendo las especificaciones sobre él y pues si es parece que está bien entonces aquí acaba de llegar entonces lo vamos a abrir a ver qué es lo que encontramos y vamos a utilizarlo vamos a usarlo vamos a probarlo para ver cómo cómo trabaja entonces aquí vamos a abrirlo para ver cómo está y el paquete qué es lo que vamos a hacer lo que es este entonces vamos a abrirlo y vamos a probarlo entonces aquí está el escáner vamos a estar pequeño se ve bien práctico si bien miren no sé si lo alcanzan a ver está práctico me gustó me gustó por práctico que se mira está chiquito pero está bueno se ve que está o sea si lo si lo agarra se siente que está no se ve como de esos escáner que chafas que no se ve que no trae nada por dentro este tan medio pesadito quiere ser que si tenemos eso nosotros que si el aparato está como pesadito sabemos que si está bueno y cuando están muy livianitos como los amplificadores de los carros que están bien livianitos quiere decir que no sirven que son chinos pues este chino realmente pero pues se ve que está bueno lo primero que veo que viene con un con un cable usb que me imagino que ha de ser para actualizarlo con una computadora que está muy bien eso quiere decir que trae buen sistema y también ha de ser para imprimir los datos si quieres imprimirlos con una impresora también está bueno para eso también vamos a ver viene la bolsa para echarlo cuando lo acabas de usar que está muy bueno también así se cuida se protege lo que es el escáner y el manual yo soy de las personas que nunca lee el manual realmente pero aquí está viene viene en dos tres idiomas creo que viene hasta en español también lo que nosotros queremos ver cómo funciona el escáner entonces ahorita vamos a conectarlo voy a poner las cosas estas aquí en el asiento si ven y vamos a usarlo aquí con esta Land Rover en el Land Rover 2003 voy a conectarlo amigos ahorita continuamos amigos aquí ya conectamos el escáner al carro a esta camioneta Land Rover y aquí están las opciones que hay en el escáner la primera opción que no se distingue muy bien la cámara que no enfoca bien ahí está la primera opción tenemos diagnóstico tenemos buscador de código DTC me imagino el significado de los códigos es review es para mirar los datos del carro los parámetros y pues tool setup me imagino para cambiar el idioma si quieres cambiarlo y todo eso lo que son las opciones que tiene para imprimir para imprimir imprimir los datos en una impresora ahí está brindar ayuda y checar la batería para checar esto es checar la batería que decir para checar el voltaje de la batería de tu carro le presione ahí y dice que tiene 12.1 voltios entonces está medio descargada esta batería entonces eso es para calar la batería que está bueno eso muy buena opción vamos a ver para irnos para atrás y si yo uno dice le puse IMSMS este para checar los monitores pero quiero irme para atrás ahí está para irse para atrás el ESC entonces ahora vamos a checar códigos vamos a diagnosticar vamos a diagnostico es para sacar los códigos le aplastamos a enter está leyendo la PCM y ahí está dice leer códigos ahí donde vamos a presionar enter para saber que códigos hay donde dice current DTCs que son los códigos que están ahorita y vamos a obtener los códigos presionando enter dice que ahorita no hay códigos en este carro ok entonces nos vamos para atrás vamos abajo donde dice códigos pendientes le damos enter dice que no hay códigos pendientes ok códigos permanentes vamos a ver oh este no dice que este carro no compatible en esa función está muy bueno porque si ven aquí donde dice onboard monitoring aquí eso es modo 6 entonces tiene modo 6 este escáner vamos a ver si entra en modo 6 ok ok me lo esperaba este es el escáner pues no no es compatible con el auto para sacar modo 6 pero si nos vamos para atrás donde dice A I M readiness presionamos enter vamos a presionar enter y esto es lo que nos dice es cuáles monitores están activados están completos y cuáles no si ven ahí están los que están activados que son el de gasolina y el CCM y los otros todavía no están activados si ven ahí tienen la rayita de que no están completos nomás los que tienen la palomita esos son los que están activados vamos para atrás también tiene para checar los sensores de oxígeno vamos a ver no estoy seguro que pueda ser compatible se me hace que es porque está apagado el carro voy a prender el carro a ver si a ver si podemos ver eso a ver si se cambia vamos a presionar enter ok dice que este carro no es compatible para hacer la prueba de eso normalmente los que si son compatibles es Chevrolet Ford y Dodge los carros americanos y me imagino que los japoneses también los carros europeos créanme que son raros los escáner que puedes obtener esta información pero aunque sea así que no este se me hace muy muy bueno este escáner porque está chiquito si ven me lo cubre mi mano y te da muchas muchas funciones tiene buenas funciones créanme que me gusta también tiene para probar el sistema de evaporación donde dice evap system en este carro no creo que tampoco sea compatible por ser no más europeo y ser Land Rover pero pero en sí está bueno el escáner voy a salir de ahí voy a salirme para atrás nos vamos al aquí al menú principal y aquí dice búsqueda de códigos y aquí por ejemplo si buscas un código por ejemplo el 0 oh me equivoqué voy para atrás 0 vamos a poner 0300 que es falla en múltiples cilindros si ven ahí está lo que significa el código tú nomás pones el código ahí y te dice lo que significa está bueno esa función también donde dice review esto es para ver la información del freeze frame data que le llaman a los códigos que se han sido borrados revisar los códigos pero como ahorita no está guardada ninguna información pues no va a haber nada tiene la opción de herramientas que es para cambiar las opciones para cambiar lo español me imagino si quieres ahí dice lenguaje ahí está tenemos español danés inglés francés italiano portugués no sé qué eran los otros rusos me imagino lo ponemos en español y ahí está podemos cambiar también las unidades de medida entonces si ven ya cambia ya pone sale diagnosis búsqueda de TCR producir datos batería comprobar dice imprimir datos ese imprimir datos como se los digo es para imprimirlo está muy bueno porque puedes hacer obtienes los datos los códigos y los imprimes y ya se lo enseñas al cliente entonces está suave el escane en sí aquí los dejo con este video y espero pues usted tome sus decisiones qué opinan sobre él cómo lo ven yo sé que no es 100% profesional pero si nos saca de un apuro si nos ayuda si no quieres estar utilizando el escane grande pues ese está bueno para comprarlo como tenerlo para hacer los trabajitos pequeños o llevarlo cuando vayas a hacer un trabajo fuera de tu taller también está bueno viene con su bolsita aquí está esta bolsa para protegerlo que no se vaya a dañar y está este y es el modelo conway 680 ahí en la descripción del 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 video les voy a dejar pues los datos donde pueden conseguirlo donde lo pueden comprar y pues amigos los veo en el siguiente video yo no vendo este escáner pero ahí les dejo abajo en la descripción donde lo pueden conseguir entonces amigos no olviden suscribirse a mi canal y hacerle like es muy importante que le hagan like al video por favor y comenten sus opiniones sobre el escáner ok que estén bien y los veo en el siguiente video i'm walking alone the streets are empty the only thing I can see is my own I can see ¡Gracias!